Marchas, su realidad. Columna de Remberto Burgos. Pensé que su origen guardaba relación con las manifestaciones de inconformidad, en donde la protesta en las calles era una expresión de rechazo a los programas colectivos del gobierno y éstos debía tener muchos años, quizá desde que existía el Estado, pero no. Los documentos históricos describen su inicio en el siglo XIX, cuando los grupos sociales se manifestaban en colectivos para firmar su protesta. Era la exhibición pública de una protesta en una calle o en un sitio simbólico. Tenía el propósito de expresar ideas, licencios, oposición o reivindicaciones. No aceptar un hecho o un acto de gobierno. Es la mejor forma de decirle la verdad al poder. Se registra en los textos históricos 1850 como su inicio. En Estados Unidos los gremios se agrupaban y permitían a la población presentar públicamente su diversidad. En Europa son de protesta. En París, la Comisión Ejecutiva de los Obreros sin Trabajo intenta movilizar a las víctimas de la crisis económica. Estados Unidos, por ejemplo, les da importancia a ciertas fechas especiales como el nacimiento de George Washington, el día de San Patricio para hacer estas reuniones que buscaban la expresión de un sentir colectivo. Se evocan las grandes manifestaciones políticas de 1820 en favor de la Reina Carolina de Ludwig y dirigidas contra el Rey, que culminan con los funerales políticos de la Reina en agosto de 1821. Los trabajadores en huelga recurren más frecuentemente a la manifestación para exigir sus derechos laborales. En Colombia no podemos pasar por alto el movimiento comunero. Participaron campesinos y personas de la élite en contra de las reformas económicas y fiscales. Cerca de 20.000 hombres se movilizaron desde Santander y Zipaquirá. El virilinato aceptó y tiempo después asesinaron a sus líderes. En Santa Marta estaban los trabajadores fastidiados del abuso de la United Fruit Company. El 11 de noviembre miles de trabajadores protestaron por esta injusticia. El 5 de diciembre los soldados exhortan a los trabajadores a disolver la protesta. No lo hicieron y horas más tarde la plaza se llenó de fuego. En junio de 1929 los estudiantes de la Universidad Nacional se manifestaban en contra del gobierno conservador de Miguel Abadiamín. Dentro de ese grupo de 25.000 estudiantes está Manuel Gonzalo Pérez, 1929. Estudiante de Derecho la tropa para pararlos abrió fuego y este líder fue asesinado. Quizá la hegemonía conservadora empieza con este asesinato. En 1948 no podemos olvidar la marcha del silencio organizada por Jorge Eliezer Gaitán para protestar por la violencia partidista. Las marchas contra el general Rojas Pinilla y el sacrificio en la entrada de la Universidad de Urián Gutiérrez. El paro cívico de las centrales obreras convocado en 1977 para protestar contra la intransigencia de López Michelsen. Luego sigue la marcha blanca contra la cárcel, paro estudiantil del 2008 y el paro agrario del 2013. Son numerosas las manifestaciones de protesta y Colombia sabe reclamar cuando se muestran arbitrariedades. El día de ayer fue histórico, inolvidable y apoteósico. El país cambió la supremacía de las calles, hoy es la ciudadanía y su responsabilidad patriota quien convoca. Su arma inmunológica base, la defensa primaria de la democracia. Lo que pasó hoy no está registrado todavía. Miles de personas marcharon y protestaron en todo el país. Médicos y pacientes para salvaguardar la salud acribillada, los ciudadanos para defender su pensión y la búsqueda del trabajo formal. Se marchó contra infinidades de improvisaciones y sus nefastas consecuencias. Los fallos de una justicia amarrada y sus sentencias premeditadas. Caminamos y marchamos contra la injusticia. Los corruptos de cuello blanco que no han sido condenados hay que sancionarlos, especialmente los de alto rango. No puede ser una élite de ladrones. Hay funcionarios de este nivel que siguen libres. Cuentas que no se han pagado y la cárcel los está esperando. Individuos que hoy ocupan sin méritos altas, responsabilidades y lo único pendiente, la deuda con la sociedad que representan. Marchamos para que no existe impunidad y los ciudadanos sepan que los reglamentos de la nación son estrictos y quienes no lo cumplen hay que sancionarlos. No podemos aceptar impunidad por encima del 95% y esto es una gran vergüenza del país. Marchamos para que la justicia no te atamudee y llegue pronto. Hay muchos convictos que les falta la sentencia. Esta no puede demorarse más.